Dani tiene 12 años. Es Géminis. Está en primer año de secundaria. Es el más pequeño del grupo y le gusta tocar la batería. Practica el hockey y es el más bromista y juguetón del grupo. Admira a Mariah Carey. ¿Será que la quiero y escribo su nombre en el viento sin parar? ¿Será que la quiero y ni dormido ni despierto tengo paz? La llevo en la cabeza atornillada, mis ideas rebeldes y letales. Como una drogadura, el único momento del día que vale la pena de verdad. Es cuando coincidimos a la salida de la escuela y sin hablar. Vamos por la banqueta tan lejos y tan cerca que me parece escuchar. ¿Cómo le late el acero? La quiero, no puedo ir sin mirarme entre su portal. ¿Cómo puedo decirle que la quiero, que hay un agujero en mi corazón? ¿Cómo decirle que la quiero, si se acerca y pierdo el control? Por una sonrisa, cantaría la travianda en japonés. Por una caricia, cantaría la travianda en japonés. ¿Cómo puedo decirle que la quiero, que hay un agujero en mi corazón? ¿Cómo decirle que la quiero, que hay un agujero en mi corazón? ¿Cómo decirle que la quiero, si se acerca y pierdo el control? ¿Cómo decirle que la quiero, que hay un agujero en mi corazón? ¿Cómo decirle que la quiero, que hay un agujero en mi corazón? ¿Cómo decirle que la quiero si me falta el aire cuando la veo? ¿Cómo puedo decirle que la quiero, que haya un agujero en mi corazón? ¿Cómo decirle que la quiero si no tengo ni un punto? ¿Cómo decirle que la quiero si no tengo ni un punto?